Este video tiene por finalidad comunicar las dos fallas más comunes en este tensiómetro digital marca ONROM modelo HEM403 INT Las fallas más comunes son dos, sencillas La primera, cuando trates de pulsar no va a encender el equipo Esta falla es tan simple como que al abrir el equipo, detrás de este botón se encuentra el pulsador que lo activa Cuando el no opera, es porque ese pulsador se daña y hay que sustituirlo La segunda falla común a este equipo, tiene que ver con las baterías Que están en la parte posterior Presenta dos fallas comunes y sencillas La primera es algo tan sencillo como que las baterías se desgastan Baja su capacidad y el equipo no te trabaja Y tiene una segunda falla común, que es que donde se asientan las baterías Se oxidan estos resortes o bien el elemento donde se apoya la batería, el positivo o el negativo Es tan simple como buscar la manera de lijar estos resortes que forman parte de la alimentación del equipo O sustituir las baterías Son las dos fallas comunes a este equipo Tensiómetro marca ONRON ONRON